Hola, buenos días chicos y chicas Aquí me voy bajando en Casa Nolita Porque hoy tenemos un photo shoot para Revista Mía Junto a Dayana Va a ser como nuestra primera portada juntas Así que va a ser una experiencia bastante chévere Y les voy a mostrar aquí todos los detalles Este es un saludo para todos mis señores Hoy estoy filmando el detrás de cámara Bueno, nos mudamos del lugar y pedí un expreso Porque me estoy durmiendo, de verdad Lo necesito urgente Pero es que a mí en especial me pasa Que cuando me maquillan Es como si me dieran masajitos en la cara Y me quedo dormida Pero aquí ya me dieron a rescatar Y Dayana se iba a quitar el color de sus uñas Y Ana no la dejó porque... ¿Por qué fue? Porque están muy bonitas No, porque dijo que si te las quitabas Ah, iba a parecer... Iba a parecer que estuviera plantando matas Porque quedan todos los bordes negros El fotógrafo nos dice flacuras ¿Cómo creen que uno se siente cuando le dicen flacura Y uno sabe que uno no es una flacura? ¿Este qué programa es? Es mi programa, pero no es una... ¿Qué onda verdad? ... Dayana cae un poco, relájate Cae un poco hacia atrás eso ahí, tres, dos, bello bueno, acabamos de terminar la sesión son las cuatro y algo lo hemos comido desde las siete de la mañana así que estamos muertas de hambre y vivimos que a la sánduchería comer es mucho vinche y una sopita esperan las fotos de mía que ya pronto van a salir y nada, nos veo